Hola mis personitas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Por si no me conocías, mucho gusto, yo soy Lu, y el día de hoy te vengo a hablar de algo que suena súper curioso, súper extraño, y uno diría, eso sería verdad. Y te quiero hablar de los códigos sagrados. Yo soy una persona que le encanta todo esto del mundo místico, esotérico, como le digan ustedes, pero yo sí creo que hay fuerzas por encima de nosotros que tal vez no entendemos bien, pero que pueden ayudarnos a hacer nuestra vida mucho más sencilla en la Tierra. Y una de estas cosas es los códigos sagrados. Yo ya quedé a ellos en una de mis búsquedas en internet, son cosas curiosas, pero de una u otra manera llegas, no necesariamente buscándolas, y así fue que me di cuenta que eso existía. Entonces les voy a leer un poco lo que investigué, y dice que como su nombre lo menciona, son códigos. En este caso, códigos numéricos, así que vamos a trabajar con los números. Yo sé que se habla de la numerología, pero en este caso no es decir que tu fecha de nacimiento, esto, esto y esto, no, sino que con combinaciones vamos a solicitar y a obtener cosas. Sirven para mover determinadas energías que nos ayudan a lograr nuestros objetivos. Se podrían relacionar con una oración, pero en realidad son números. Cuando oramos, si lo hacemos desde nuestro corazón, con toda la fe puesta, muchas cosas suceden. La fe mueve montañas. En este caso, no lo vamos a hacer con palabras, sino con números. Pertenecen a la era de la Atlántida y se entregan como un regalo a la humanidad. Entonces esto dicen que viene desde hace muchísimos años y que fueron un regalo que nos dieron para hacer nuestra vida mejor. Se basaría en una matemática desconocida para nosotros que pertenecería a otras dimensiones. Yo no sé ustedes, pero yo sí creo que hay otras dimensiones, otros planos, otros seres. No podemos estar solos en esta tierra. Esto no es así. Hay cosas que no entendemos y que no conocemos. No pertenecen a ninguna religión en especial, pero sí se han relacionado mucho con la religión católica, especialmente con la Madre María en todas sus advocaciones. También a los ángeles y arcángeles a quienes se les puede contactar a través de estos números. Entonces es muy normal que algunos de ellos estén relacionados directamente con esas figuras celestiales. Existen diferentes autores que han canalizado estos números, que los han puesto en papel, que han meditado y los han recibido, como lo es Agesta y Diana Cerón. Ustedes pueden buscar e incluso Diana Cerón tiene una página, te mandan tips y enseñan demasiadas cosas. Ellos han canalizado diferentes códigos según su forma de orar y de conectarse con lo superior. También existen los códigos que usamos para obtener algo que deseamos o necesitamos, no solo para nuestros objetivos, sino si tenemos alguna necesidad en particular. Y existen otros que nos llegan a través de nuestros sueños o de verlos repentinamente en el día. Entonces vamos a tener los que vamos a utilizar y conscientemente vamos a repetir y tenemos los que son mensajes. En tus sueños te pueden llegar o un número que ves constantemente o cuando miras una hora y dices qué número tan bonito es porque muy probablemente tienen un mensaje para ti. Yo cuando quiero conseguir algo, cuando necesito algo, cuando quiero pedir algo, utilizo el libro Códigos Sagrados Numéricos de Agesta. Y tengo otro cuando recibo los números en mis sueños o veo un número que se repite constantemente que se llama, que es el libro Números de los Ángeles de Doreen Virtu. Virtu, 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 como se diga. Esa es una señora de Estados Unidos que también se especializa en todo este tema. El de los mensajes es muy fácil, es solamente leerlos, interpretarlo y saber qué te quieren decir. Es como decirle a tu yo interior qué me quieres decir. Cuando tú necesitas algo ya sí hay una metodología diferente para poder usarlos y activarlos. Una de ellas es repetirlo 45 veces en modo de meditación, o sea, hacerlo tú solito en un espacio tranquilo donde estés concentrado en esa intención. No solo es repetir, también es tener la intención y el sentimiento. ¿Por qué 45 veces? Porque 4 más 5 da 9. Y el 9 es un número que funciona, por así decirlo, como un megáfono y que nos va a dar una conexión con lo celestial. Otra metodología es dibujarlo, sea en un cristal o en un cuarzo. Si tú tienes un cuarzo, lo dibujas con tus dedos, con tu mano y ahí lo estás como plasmando y activándolo. Yo la verdad es que uso o repetirlo 45 veces o lo repito hasta que siento que mi cuerpo me dice no más. Como esa vocecita que me dice ya fue suficiente. El número tú lo puedes mencionar como mejor te suene. Puede ser por ejemplo 120 y tú decir 120 o 120 o 120 o 120 o 120 o 120. Eso en serio que es como una voz interior que no le dice así te funciona. Yo lo hago uno a uno. Entonces hoy les quiero compartir uno de los códigos que me parecen que son más importantes, los que más se usan. Existen muchos, busquen en Google, siempre les va a salir esta guía. Y lo importante recuerden es poner la intención. Entonces tenemos para la migraña 6, 7, 9, 1, 8. Para el dolor de cabeza, que es diferente a la migraña, 4, 2, 8. Para los mareos, 7, 5, 9. Para alejar la lluvia, por muy curioso que sea, son cosas que también podemos pedir, es el 5, 2, 1, 3, 7. También tenemos, estos son los que yo más uso, esos que les acabo de mencionar. Son los que yo constantemente uso, los tengo ya de memoria, súper aprendido. Pero también hay unos que son como más comunes, que los usamos varias veces en nuestra vida, porque son necesidades que tenemos que cumplir. Entonces está, ver la belleza dentro de sí mismo y en el entorno, 5, 5, 9. Uno muy importante, hallar la paz interior, 1, 0, 0. Perdonar y sanar el corazón, 8, 8, 8. Desarrollar emociones positivas, 5, 7, 8. Fortalecer el amor en la pareja, de eso a veces nos hace falta, 5, 4, 1. Cancelar los karmas, porque obviamente todos tenemos, 7, 9, 1. Aumentar el amor propio, 8, 7, 7. San Antonio de Padua, o también nos sirve para recuperar esos bienes perdidos, que es el 8, 5, 8. Abrirse a nuevas oportunidades, 1, 1, 1, 1. Sanar mal de amores, cuando estamos con el corazoncito roto, 2, 5, 5, 7. Liberar culpas, porque a veces nos atormentan bastante, 3, 3, 9. Sanar el árbol genealógico, recordemos que hay muchas cosas en las que estamos cargados, que vienen de atrás, 5, 5, 3. Atraer la prosperidad, 0, 7, 9, o también 7, 9, el que mejor te suene. Aumentar la fe, 3, 2. Desapego, 9, 8, 6. Hay veces somos muy aferrados a las cosas. Liberar asuntos pendientes, 7, 9, 1. Autosanación del cuerpo, 4, 6, 4. Abundancia, que hay veces queremos mucha abundancia en nuestra vida, en todos nuestros aspectos, 1, 9, 4. Dinero inesperado, 5, 2, 0. Encontrar empleo, cuando hay veces estamos desempleados, 1, 6, 7, 0, 0, 0. Gratitud, que es muy importante, la gratitud nos cambia nuestra vida, 3, 3, 3, 3. Aumentar la paciencia, algo que a mí me falta mucho, 6, 2, 9. Y atraer el amor a tu vida, 1, 1, 5, 5, 5, 0. Esos son los códigos, existen muchísimos más, para muchas más necesidades. Yo les comparto eso porque a mí me ha funcionado, yo los he utilizado, me han ayudado en muchas cosas en mi vida. Siento que son como formas de conectarme con el universo diferentes a una oración, que me permiten dar un mensaje como más claro y conciso y le pongo esa intención y en verdad me han ayudado mucho. Déjenme por favor en los comentarios si ustedes utilizan estos códigos o qué otra cosa así de matemáticas, porque la matemática no es solo matemáticas sino que hay muchas cosas más detrás. Desde los egipcios se han descubierto muchas cosas de esto. Déjenme en los comentarios ustedes qué otras cosas así utilizan en su vida. Les mando un abrazo gigante, lleno de buenas energías y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!